La constante afirmación de que los derechos humanos pertenecen a un espectro político de izquierda de nuestras sociedades es uno de los mitos más dañinos y equivocados. Los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Desde su concepción, los derechos humanos trascienden las divisiones políticas y se fundamentan en principios éticos y legales universales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, probablemente una de las mayores conquistas de la humanidad, representa que es posible tener valores universales que se adapten a todas las culturas, religiones, partidos políticos y regiones. Cuando la Corte ha actuado señalando violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos de izquierda, se les acusa a nivel interno de ser de derecha. En sentido contrario, cuando se determinan violaciones cometidas por gobiernos de derecha, se dice que actúa con una agenda de izquierda. La Corte Interamericana, como se puede apreciar de los ejemplos que les he mencionado esta mañana, ve temas de niñez, familia, propiedad privada, vida, libertad de expresión de pensamiento, ambiente de discriminación, en fin, una gran variedad y diversidad de temas que tutela la Convención Americana, en beneficio a todas las personas, porque los derechos humanos son de todas las personas.